Mi nombre es Alba Paloma Muñoz Arellano Cristal Vargas Miranda Y un saludo para todos los que están viendo este video Y suscríbase al canal Y denle like ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 y 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 ¿Qué te gustó, Gustavo? ¿Qué te pasó, hijo? ¿Y cómo te va a sentir esta noche en ambiente? Qué bonito se ve en ambiente. Venga, soy papá, viejo. Venga, soy papá, porque le vamos a hacer y dar a las chicas que son las más visadas en esta noche. Gracias, papá. Queremos ver qué tanto bonita. Si le tocas a las chicas a los caballeros, ¿cómo te va a sentir, viejo? ¿Cuánto, amigo? ¿Cómo te va a sentir? ¿Qué me fíjense? ¿A las chicas o los chicas? A mí, déjame a las chicas. Oye, compadre, chicas, quiero que las hayan gritar, compadre. Ahora, pues, chicas por ahí, quiero saber el ambiente de allá abajo, quiero escuchar el grito de tal, de tal, de tal, de chicas lindas, de la cuenta de tres, seguido, de todas las mujeres. Oye, compadre, compadre, no me voy a pagar, compadre. Están muy frías, compadre. Están con los hombres, viejo. Y hay caballeros, machis. Vamos a ver si es cierto. A la cuenta de tres, muchachos, hay que demostrar, chicas, que hay caballeros en esta noche. A la cuenta de tres, dice... Uno, dos, tres. ¡En sus vidas a los hombres! ¡En sus vidas a los hombres! ¡Aguémoslo, compadre, compadre! ¡Vámonos, compadre, vámonos! Los chicas o las mujeres en esta noche. Porque ya me quedan a las malas mujeres en esta noche. ¿Aguémoslo? ¡Venga, que bonito! ¡Y arreglamos las alzadoras! ¡Vamos, miren! ¡Este chico bonito! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, miren! ¡Vamos, that is, miren! ¡Que bonito! Guerrero, peco. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo tomamos, pero venimos a un placer y empezamos a luchar su placer a todas su gente con esta raza. Gracias por el apoyo que nos ha brindado infinitamente, que me quedo con los sentidos y sientes. Sigue apoyando la música, la carrera y la trayectoria de Arcángel Música que puede, pero estamos que no puede faltar. ¡Se llama que la pelejana mejor suena la ley! Gracias por el apoyo que tenemos en el caso de Arcángel Música que puede, pero no puede faltar. ¡Suscríbete al canal! ¡A más de 10 segundos! ¡A más de 10 minutos! ¡Gracias por primera vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Campas tú! ¡Vamos, profesinos! De todos los bendentitos y los famosos de California Es hora que prometí a mi princesa Me conecto con viejos amigos No me daño un pase En caliente levanto y no voy a dar Y no me dieron otra sorpresa Y por el que me dieron otra sorpresa Y por el que me dieron otra sorpresa Y por el que me dieron otra sorpresa Cuando se dure ese comercio Y por el que me dieron otra sorpresa ¿Cuántas veces quiero hablar de su caso? Pero me dieron para el que me dieron Pero me dieron otra sorpresa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.